Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Esta vida inocente y se viene Normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Que no es mi cura del corazón Que no es mi cura del corazón Que no es mi cura del corazón Pero punto tu Quero que me cure en el corazón Es que la fecha es Que no es mi cura del corazón La fecha es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.